Nos vamos a Japón con estos deliciosos gohans que preparamos con la receta de arroz de sushi de la mix. Vamos a partir haciendo nuestra salsa teriyaki. Vamos a agregar agua, salsa de soya, azúcar rubia, jengibre y maicena. Esto lo vamos a tapar y lo vamos a programar 17 minutos a temperatura de vapor, velocidad 3 y está lista nuestra salsa teriyaki. Dejamos enfriar. Partimos poniendo un bowl sobre la tapa de la soya y pesamos el vinagre, el azúcar y la sal. Esto lo llevamos a una olla, a que comience a hervir y se disuelvan los cristales de azúcar y lo reservamos. Luego vamos a poner un litro de agua, ponemos temperatura vapor y esperamos a que llegue a esa temperatura. Tras hierve, lo más importante es lavar el arroz de sushi hasta que el agua salga transparente. Ponemos un papel mantequilla, ponemos el arroz de sushi que ya está lavado, ponemos el agua sobre el papel mantequilla y yo voy a hacer unos camarones aparte para hacer mi gohans, entonces pongo la bandeja de la vaporera y los camarones crudos. Esto lo vamos a programar 20 minutos, función vapor. Una vez terminado, esperamos sin abrir la tapa, 5 minutos a que el arroz repose y una vez ya reposado lo llevamos a una fuente. Lo esparcimos y vamos a agregar 5 cucharadas de nuestro vinagre que hicimos en la olla y esto lo vamos a mezclar y tapar con un film. Lo dejamos enfriar y una vez que ya está frío podemos ya comerlo. Le voy a poner un poco de palta, hice uno con un chancho agridulce, cebollín, un poco de queso crema y para terminar mi salsa teriyaki y queda realmente delicioso. Gracias.